...situación Matías. Buenas tardes. Hola Priscila, un abrazo gigante. ¿Qué distinto sería el mundo si entendiéramos que, si no es tu cuerpo, no tienes que opinar? Y Fernanda precisamente fue protagonista de un video que se hizo viral la semana pasada. Era pasada a las 7 de la mañana, llegó hasta la estación Loprado y se encuentra en el torniquete con esta trabajadora del metro. Fernanda, gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, relatanos qué fue lo que pasó en ese instante. Bueno, yo esa mañana me iba al liceo como todas las mañanas, en el metro Loprado, pero esa vez no tenía para pagar mi pasaje de adulta, porque yo no tenía mi pasaje escolar. Entonces tenía el certificado en uno regular y pedí permiso para pasar, pero no me dejaron porque no me creían que yo era estudiante. ¿Qué te dijo esta persona? Que no podía pasar porque yo ya era adulta y que ese papel no confirmaba que yo fuera estudiante aunque hubiese con la polera. Y no me dejaron pasar. Después de tanto insistir, los trabajadores me dejaron pasar, pero ya como tema burlándose, que no me creían que era estudiante, entonces me dejaron pasar para no seguir discutiendo. Entonces yo le cuento a mi hermana porque igual para mí fue muy infome, me sentí muy discriminada. ¿Qué te dijo ella? No me dijo que no podía, ¿mi hermana? No, la trabajadora. Que no podía pasar porque yo no me creía que era estudiante. Entonces ella, mi hermana, fue a reclamar porque yo paso todas las mañanas por ahí, entonces ella me conoce. Y ahí fue cuando ella le dice a mi hermana que mejor la plata que me gasto tanto en comer, fue ahí un pasaje. Y ahí mi hermana, de la rabia, se puso a grabar y nunca hubieron insultos, pero siempre parte de la trabajadora fue mala. ¿Qué te pasó a ti en ese instante? Porque en el video es apreciable que tu hermana se quiebra, se le corta la voz mientras está grabando y dice, no puedes decirle eso a mi hermana. ¿Qué pensabas tú en ese instante cuando ella te dice semejante aberración? ¿Qué sientes? La verdad que yo en ese momento no pensé como que quedé en shock porque era ya una mujer adulta y nos llevamos por muchos años de diferencia, entonces no me lo esperé de una persona adulta y menos de su puesto de trabajo en el que ella estaba. Me contabas antes de ir al aire que la viralización de este registro te trajo consecuencias en tus redes sociales, cuéntanos a todos quienes nos están escuchando qué fue lo que pasó. Claro, de todos los mensajes lindos que me llegaron, que yo lo agradezco mucho, también me llegó mucho hater. ¿Qué te decían estos haters? Que me matara, que era una gorda y mucho garabato asquerosa, que no sacaba nada con estar en este mundo si yo nunca iba a bajar de peso. Igual para mí fue fuerte y yo como que recién estoy asimilando todo esto, pero aún así sigo en pie y toda la gente que me apoya, mi familia y Dios sobre todo, hace que yo esté en este momento conversando. Personalmente yo reconozco tu valentía, Priscila, yo creo que aquí todos vamos a coincidir, hay que ser una mujer tremendamente fuerte para pararse frente a una cámara, contar su historia y abrir el espacio para que tú y yo conversemos. Te doy el paso a ti. Bueno, Fernanda, muchas gracias porque es bien valiente tu testimonio, enfrentar una situación así después de haber sido no solo discriminada en el metro, tú fuiste humillada por una persona públicamente. Y mira, si no fuera suficiente, además a través de redes sociales, también como tú nos cuentas, recibes estos ataques que la verdad que uno piensa, ¿qué pasa por la mente de estas personas que son capaces de sentirse con la autoridad moral? De decirle a otra qué le parece su físico, su cuerpo. Uno no elige cómo es. Yo creo que tú también eres una persona muy afortunada porque tienes un círculo íntimo, tu hermana, tus seres queridos, probablemente también parte de tus compañeros que te han podido contener. Pero la verdad es que es una situación a la cual tú te ves expuesta probablemente siempre. Por eso también tu hermana se ve muy afectada o se escucha muy afectada en el video. Porque son situaciones que nosotros no debemos permitir y que por supuesto son súper dolorosas porque nuestra sociedad termina siendo muy cruel al momento de enfrentar una discusión. Y cuando se acaban los argumentos, lo primero que se nos ocurre es sacar la parte física, el aspecto físico. Y eso para ti debe ser súper doloroso. Por eso, a raíz de tu caso, es importante enviar un mensaje. Un mensaje para aquellas personas que no respetan al resto y que pueden provocar un daño a veces irreversible. Y sobre todo, un mensaje para aquellas personas que a lo mejor trabajar en la autoestima les ha sido muy, muy complejo. Y probablemente eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. En mejorar también el respeto por uno mismo y el respeto por los demás. Por eso es importante escucharte a ti. ¿Qué te pasa después de todo lo que has vivido? De lo que has leído también en redes sociales. ¿Qué enseñanza te deja todo este episodio a ti, Fernanda? Bueno, primero aprender a ser más fuerte y que los comentarios de los demás no me afecten. Aunque van a afectar. Sobre todo a una persona que no tiene autoestima alta, que está en depresión, que uno no sabe la vida que lleva. Yo, gracias a Dios, estoy súper fuerte, súper firme en lo que quiero, en lo que quiero lograr. Y no por tener este físico no lo voy a poder lograr. Si quiero ser modelo, lo voy a lograr, aunque tenga este físico. Porque todas somos hermosas. Y por eso les digo que se quieran, se amen y confíen en ustedes mismas que no un comentario la haga sentir mal. Porque uno no sabe lo que pasa a la otra persona. Uno no sabe que al mandar ese mensaje de mátate, guatona, tal por cual, uno no sabe cómo va a reaccionar esa persona. Claro. Yo he leído historias que niñas se han suicidado por el tema del bullying, por el tema que se refieren a su físico. Pero no fue mi caso. Sí, lo intenté. Muchas veces, porque no mamaba. Pero ahora me doy la valentía para seguir en pie. Sí, yo creo que... Y aquí estamos firmes y con muchas ganas de seguir mis sueños. Sí, Fernanda, yo creo que cuando pasamos por estos episodios que terminan marcando tu vida, sobre todo con lo que te ocurrió, que fue además tan público, hay que sacar enseñanzas y probablemente te hagan más fuerte. Porque quizás tú, antes de esto, no lo hablabas así, tan abiertamente. Tú probablemente ahora sabes que, claro, valoras al entorno que está contigo, probablemente tu familia, tus amigos o personas desconocidas también que te apoyaron. Por eso yo me imagino que hay un antes y un después, después de lo que vimos nosotros también la semana pasada y lo que tú viviste en primera persona. Sí, claro, ahí me marcó harto esto. La verdad, la gente que me rodea me hace sentirme muy bien. En mi colegio, en mi liceo me han recibido muy bien. Bueno, nunca aquí yo he sufrido de bullying o algo, al contrario. Todos andan pendientes de qué me pasa, de cómo estoy. Tengo un inspector aquí, un 7, la Emper Rosario, siempre anda pendiente de mí cómo me siento. Así que, al menos aquí en mi liceo no lo vivo. Es afuera, en las redes sociales, en la calle. Pero aquí me siento bien, me siento segura. Qué bueno, qué bueno que sea así. Es importante destacar, ¿cómo se llama este liceo? Se llama Instituto Tecnológico San Mateo. Qué importante, Priscila, reconocer al Instituto Tecnológico San Mateo, a los compañeros, a los profesores, a los paradocentes, a todo el equipo institucional que se ha hecho cargo. No solamente de esta realidad, sino que quizás de cuántos otros alumnos que están pasando mal los momentos y que aparentemente aquí han encontrado un refugio. ¿Y qué le dirías tú, por ejemplo, al hater? Porque ya le entregaste un mensaje a todas las niñas, niños y adolescentes que puedan estar enfrentando una situación como tú, que están recibiendo odio, críticas. Y a los que critican, ¿qué les dirías tú? ¿Cuál es tu enseñanza para ellos? Bueno, que primero piensen lo que van a decir. Yo sé que la gente que tira a hater es gente que de verdad debe tener una mente muy pequeña y debe estar enferma. No es gente normal porque si yo soy normal no le tiraría mal a otra persona, sobre todo menos por su físico. Entonces, todos esos haters que, bueno, no van a cambiar. Lamentablemente vivimos en un mundo que siempre va a haber eso. Es uno que tiene que estar fuerte y firme porque eso a uno no la puede derrumbar. Exactamente. Eso no te puede derrumbar, sobre todo cuando tú conoces tus capacidades y de lo que eres capaz. Ahora, preguntarte si en algún minuto en tu recorrido, porque me imagino que siempre realizas el mismo trayecto, te encontraste con las personas que te trataron así en el metro. ¿Tuviste la posibilidad de conversar con alguien que te haya dicho algo en esa oportunidad? La verdad que yo a la que me trató así no la vi. Los otros dos trabajadores que no me dejaron pasar, uno lo vi en la mañana, pero con otra funcionaria. Pero no me dicen nada porque yo igual saqué mi pase escolar y ya me lo dieron. Así que es mejor porque trato de no tener contacto. Y Fernanda, ¿a ti te dan ganas de decirles algo? Como usuaria habitual, recordémosle a las personas que Fernanda venía rumbo al colegio, al liceo. Entonces es un metro que siempre toma la estación Loprada en dirección para acá. ¿Les dirías algo a esas personas? Por ejemplo, a esa mujer que te agredió o a los funcionarios que de alguna manera fueron cómplices porque en el fondo tampoco te defendieron. En el fondo si uno está en esa situación, quizás meterse, tratar de decirle a la colega como oye, bájale un cambio, no te desubiquí. ¿Qué les dirías a esas personas, particularmente a ella? La verdad que no tengo palabras para decirle porque yo, bueno, soy muy creyente en Dios, entonces yo se lo dejo a todo a él. No les voy a decirles nada en este momento, solo ellos saben lo que hicieron. Porque ellos están conscientes de lo que hicieron. Mi hermana nunca fue atrevida, yo nunca fui atrevida. Siempre hablamos de buena manera, así que ellos saben lo que están haciendo y que Dios los perdone. Porque ellos saben lo que hicieron en realidad. No tengo más palabras para decirle a ellos. Oye, Fernanda, yo te quiero agradecer por tu valentía, por tu entereza para una cámara frente a todo Chile. Y quedarnos con un mensaje, Priscila, para seguir en esta conversación de la autoaceptación. Si no es tu cuerpo, no opines. Exactamente. Oye, además que le vaya bien en la prueba, porque sabemos que postergaron una prueba, se la van a tomar seguramente en un ratito más a ella y a su curso. ¿Prueba de qué tiene, Fernanda? De matemática. ¿Cómo estamos para la prueba? ¿De esto para arriba o para abajo? ¡Ay, nomás! Ya. Ya, de cabeza a estudiar, entonces vamos a hacer un reforzamiento. Yo que soy seco en matemática, le voy a hacer unas clases y vamos a quedar arriba de calle. No, y además que yo sé que Matías es capo en matemática, así que pregúntale todas las fórmulas, las conoce al revés y al derecho. Eso de calentar la materia a última hora funciona. Te lo digo por experiencia propia. Que te vaya súper bien, cariños a todos tus compañeros. Felicitaciones a la comunidad escolar en general, porque es bien relevante lo que nos cuentas tú. Mira, nunca ha vivido un episodio de bullying, nunca la ha molestado en el colegio. Y claramente hacia eso nosotros tenemos que apuntar. Ahora, si todavía no te puedes ir a la prueba,